La verdad que, si vamos a hablar personalmente, si yo hablo por mí, no hay un gobierno mejor que otro. Son la misma mierda todos los gobiernos. Somos gente que estamos peleando y reclamando por dignidad. Apuntamos a un gobierno, a los trabajadores y al pueblo, que nosotros lo llamamos Cambio Social. Salir y hacernos escuchar, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es la justicia que nunca tuvimos. La gente del Plata siempre tuvo justicia. Señalamos que la peor de las represiones, que es el hambre de los niños, sigue dándose todos los días. Gracias. Gracias.